Hola mis queridos nineteros, amantes del mundo rebord, hoy os traigo esta preciosa bebita, ¿sabéis qué kit es? Acosté a Saskia en la minicuna de Agatha Ruida la Prada, es la que es rosita como veis y corazones en blanco. Es una minicuna, es más pequeñita y así ella se podía sentir más arropadita al dormir. Y mirad, qué ojitos más abiertos tiene y es que hoy es un día muy especial ya que hoy se va con su mamá. Así que vamos a levantarla y a ponerla bien guapa y a prepararle toda la maleta para que vaya a casa de su mamá. Ya se ha despertado la pequeñita Saskia, ¡hola preciosa! Y vamos a cambiarla, vamos a vestirla para ponerla bien guapa, que se va a casa de su mamá. Vamos a quitarle lo que es el pijamita. Este pijamita es muy bonito, lo eligió su mamá, lo quería en rojo y tiene un perrito. Mirad qué bonito que es el pijama, es precioso, como su mamá le gustaba. Este es el kit Saskia de Bonnie Brown. Es un kit que ha gustado muchísimo. Yo digo que está de moda porque la verdad es que la gente le encanta, piden mucho este kit. Este es un kit original. Este es el certificado que da la escultora. Como veis, es la segunda edición de este kit. Segunda edición. La primera edición que salió, salió numerada. Y luego ya la segunda edición que salió, salió sin numerar. Esta es la segunda edición. Es un kit original. Como veis, el cuerpo es de tela y las extremidades son enteras. Es un kit muy bonito, tiene unas extremidades preciosas, muy realistas. Mirad las piernas, los piecitos, las manitas. Tiene los deditos como lo ponen los bebés. Los bebés normalmente lo ponen así. Mirad. Y la verdad que este kit lo tiene así como los bebés de verdad. La lengüecita. Tiene la boca abierta, que se le ve un poquitín la lengüecita. Es un kit muy bonito. Este kit es un encargo que me pidió una seguidora del canal. Y me dijo que la quería. Lo que era el pelo así pelirrojito, pero no muy pelirrojo. Así que lo que hice fue ponerle pelirrojo y lo mezclé con algo de rubio clarito. Y los ojitos, los ojitos son un color muy bonito. Es un color que no llega a ser son de cristal y no llega a ser ni azul ni gris. Es un color precioso. La verdad que en persona es muy bonito. Es un color de verdad que me encanta. Es muy bonito. Y le va genial al color de pelo. Mirad. Su mamá me dijo que le gustaba la ropita que fuera moderna. Que no se la pusiera clásica. Así que elegimos entre ella y yo un conjunto que es de tuk-tuk. Mirad que gracioso es. Es muy bonito. A mí la verdad es que ya sabéis que tuk-tuk, tu topículo como moderno, es ideal. Mirad. Es como si tuviera un gatito, ¿verdad? Parece que sea un gatito con unas orejitas por aquí, los bigotitos. Es muy bonito. Es alegre, con colores alegres. A mí los colores me encantan. Ya veis que tengo toda la decoración de cunas de Agatha Ruiz de la Prada. Porque me gusta mucho el colorido. Y es muy mono. Entonces elegimos lo que es el vestidito, los leotardos, que también son de la marca tuk-tuk. Una chaquetita en roja con la capucha. Mirad que mona que es. Es de punto. Y luego estábamos en que... A ver, ¿qué zapatitos le iban mejor? Mirad. Entre el que es rojo o este que es rosita de maquillaje. Tanto uno como el otro le van perfectos. Pero ella me dijo, mira, oye, le ponemos los zapatitos rojos con la chaquetita roja. Los detalles del vestidito en rojo. Y le va ideal. Le va muy bien. Aunque con este también. Se vería todo más uniforme. Con este rompe más. Y al final, eligimos, él eligió el rojo. Mirad. Al ser modernito, le van muchos tipos de zapato. Fijaros. Las merceditas, estas de terciopelo, le van ideal. Estas rojitas, le van también muy bien. Si fueran en tono en azul, incluso en amarillo, le irían bien. Una bota, también le iría muy bien una bota. Unas deportivas, también le iría muy bien. Unas deportivas, claro, que fueran al mismo tono del vestido. Y también le iría muy bien lo que es unas deportivas. Es un vestido que le podemos poner mucho tipo de calzado. Si le ponemos lo que es unas merceditas, se ve más fina. Si le pusiéramos unas botas, se vería más moderna. Depende. Es un vestido súper bonito. Mirad. Muy bonito. Así que vamos a vestirla. Vamos a ponerle lo que son los leotardos. Ya sabéis que tenéis que ir con mucho cuidado al poner la ropita. Y le pondríamos los leotardos. Hay quien le pone, y me lo estáis preguntando muchos, porque lo estáis viendo en muchos canales. Hay quien le pone lo que es el pañal, y aquí le pone el polvo de talco. Eso es a gustos. Cada uno puede hacer lo que más le guste. Pero yo no lo aconsejo, porque si ponemos aquí el polvo de talco, lo que hacemos es ensuciar lo que es el cuerpecito de talco. Y es lo que haríamos así, y saldría el polvito del talco. Y siempre veríamos ahí, pues no sé. Yo no lo aconsejo. No lo veo práctico, ni tampoco limpio. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Dañar no daña lo que es el cuerpo. Simplemente es que queda todo de polvo de talco blanco. Que a mí, sinceramente, no me gusta. Y ya sabéis, en un vídeo que os mostré cómo poner lo que es el perfume. El perfume, ponerlo aquí. Cogeis y lo ponéis aquí en el pañal. Tapáis. Y el perfume se queda aquí dentro. ¿Vale? Y así ni se mancha la ropa, ni se mancha la bebé. Vamos a ponerle ahora lo que es el vestidito. Mirad qué bonita ha quedado. Ha quedado preciosa. Qué bonito que es el vestido. Es súper moderno. Me encanta. Unos colores es que da alegría. Y la chaqueta con la capucha. Parece caperucita roja. La hacemos así. Parece caperucita roja. Muy bonita. Me encanta cómo ha quedado. Muy bonita. Se van a ver las otras ahí. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Miraj, ¿qué? Y Carmen, muchas gracias. ¡Qué bonita! Abril. Abril se llama, pero Carmen es la artista, ¿verdad? ¡Ah, qué bonita! ¡Ah, qué bonita! ¡Mira, Abril, tus tatas! ¡Todas tus tatas! ¡Mira! ¡Mira qué de tatas tienes! ¡Mira! ¡Esta es Vera! ¡Esta es Leire! ¡Esta es Martina! ¡Esa es Lucía! ¡Y aquella es Triana! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre os digo, ¡ser felices, amigos! ¡Muchos, muchos besos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abertura, abiertzo, abiertzo! Fήalo, abiertzo! Gracias. 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 Y así ha quedado ya peinadita y arreglada para irse de viaje a casa de su mamá. ¿Os gusta cómo ha quedado? ¿Os gusta el vestidito así moderna? ¿Y este kit? ¿Os gusta este kit? Dejádmelo en los comentarios si os gusta este kit. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre os digo, ser felices amigos. Muchos, muchos besos. Hasta pronto.